¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy al cien. Bueno, tengo mucho sueño, pero eso no es pedo. Eso no es pedo. Tenemos spoilercitos pa' que chillen. Tenemos spoilercitos porque el Antonio decidió despertar de su largo sueño donde nomás estaba pensando en puro nep. No, no sé. Pues sí, el Antonio me dijo, ¡Hora perro, te voy a mandar spoilers al rato! Ponte chingón. Y yo, a sus órdenes maestro, ya se la sabe. Aquí andamos al cien, siempre pa' servirle a ustedes. Tenemos, me pasó fotos del hombre araña. No, me pasó fotos de... De cranks. De las nuevas units. Y de catálogos, creo. Entonces vamos a checar. Primero está lo del sexo de aniversario. Que si no estoy mal, esto es del 1 de marzo. Ahí borró una foto. O un mensaje. Ahí dice mensaje. Me borró la fototula que me mandó. Y como se puede ver luego, pues es Leona Licenciada, Becham. Y la Lisbeth Rodríguez Caballona. ¿Eh? Ok, vamos a seguir viendo. ¡Qué ché! Ingatú, aquí está Becham. ¿Cómo adquirir? Sext Anniversary Step Ucrank. Está la caballota. Leona Licenciada Piernas Locas. Y hay otras unidades aquí, wey, que... Y sí, son de lo mismo. Mira. Está... Ay, ¿por qué me salió un WhatsApp, wey? Está Cacatriz. Está Abby... ¿Por qué me están saliendo las notificaciones, wey? Si tengo el no molestar. Está la Abby esta. Nova Táctica de Ejaculación. Está la... ¿Cómo se llamaba, wey? Necodark hecho unidad, pues. Está el Clark. Que lo acaban de bufear, wey. Y yo no lo he probado, entonces lo tengo que probar, wey. Está esta tipa. No sé ni idea de quién eres. Me das asco. No sé quién eres. Está Rapid. Alguna de todas las Rapids, wey. Supongo que es la versión por siempre Cepso o algo así. Wey. Está... No sé quién eres tú, la neta, que te den. Y está Silfy. Oye, tiene cosas muy buenas, wey. Pero muchas son para bufear. Lo único que creo que está muy chingón. Sin tener que bufearlo, es esta tipa. Y esta creo que aún no la bufean. Entonces... La caballota aún no la bufean. Entonces... Estratégicamente, wey, podría... No, no creo. Es que no conviene conseguir unidades por un... Tal vez luego las bufeen. No conviene hacer eso. Se reinició la canción, wey. Bueno, vamos a seguir viendo. Returning del primero de marzo. Ah, chingada. Yo pensé que el del primero de marzo era el que acababa de ver. Bueno, puede ser que este sea del mensaje de los de arriba, ¿no? Luego está este otro return. Es que yo no sé fechas, wey. No las vi. Me dio frujera al chile. Luego tenemos este que es del ninja Naruto. Undo. Te amo, Undo. Por favor, algún día salme. Y está la tipa esta... Espacial, wey, que es inmune al fuego. Se llama... Sex Anniversary Boxcrank. Y... Está mamalón. Mira, está Undo. Aquí se ve la Undo. Aquí se ve la tipa esta antifueguitos. Aquí se ve el ninja. El Sasuke. Aquí está la poderosísima... ¿Cómo se llamaba? Ai Wei. No sé. La mona china gigante. La morden bonita. La pila. Inga, tu roña. La unidad más meta. El Ralph, wey. Siempre el top uno del meta. No es cierto. Ya salió. Casi, casi. Están... Tolemaico. Sí, creo que se llama. O lo sé. Y está... No sé qué es esto aquí, wey. Una Aqua HMT. Luego dice que... Creo que el de arriba... Este es el del 6, ¿no? Tendría... Irás... Aquí dice un 6, wey. Claro que sí. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Luego el que sigue es este, wey. Reinicia la canción, por si acaso. Está el... Esto que... Ir, está el wey de la espada chingona. Que pega machín, eh. Mucha gente lo está usando. Se me hace raro, pero pega machín. Mucha gente lo está usando. Está curioso. La Beatriz y Gracia, creo que son. Que son inmunes al fuego también. Y creo que bien tan dragones, así. Bien sexual. Está chingona. Por allá atrás... ¿Esta cómo se llamaba, wey? No me acuerdo, pero es la que saca una mona china gigante, wey. Mira, aquí está el vato este. De la espadota azul. Esta tipa que saca una mona china atrás gigante. Está mamalonsísima. La Beatriz y Gracia. Mira, este es Word Dance. Y... Gaturro. Me da sesco. Está el coso este, wey. El que calentaba a Don Cuco. Esta tipa de nuevo, no sé quién es. El... Lisbeth Rodríguez. Eh... Esta tipa que no... Creo que la usan los morden, wey. Ja, ja. Luego, ¿quién seguía, wey? Ah, sí. Este vato. Mmm. Mmm. Ni sé quién es, wey. Esta tipa que es la que camina como momia. Camina mamalón, wey. Camina mamalón. Mira. Está Litos. Sí es Litos, ¿no? Bueno, no sé. Está... Ido, wey. Ido a mí me gusta mucho. Wey, wey. Policía, 17 años. ¿Te imaginas, wey? 17. No. No, 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 no. La White Baby. Esta que creo que también está bastante decente. Esta tipa que... Mmm. Y la Mantis, wey. Que... A ver, de este rescatable Mantis, tal vez Ido. Ehm... Edward Deist. Y... El Vato de la Espada, maybe. Tal vez también incluso este cosito, el marciano. Del anterior que estaba rescatable, wey. El Ralph podría llegar a servir, pero pues... Udo aún no la bufean, así que... De este, obviamente, lo más rescatable son Silfy. Ehm... Cocatriz. Leona Licenciada y Becham. Esta tipa, pues sí, luego la bufean. A ver, ¿qué seguía, wey? ¿Qué seguía? Tú, 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 tú. Voy a reiniciar la canción. A ver, ¿esto ya lo vimos? ¿Esto ya lo vi? Próximas Units. Ay, Inga, tu burger. A ver esto. Próximas Units. Ok, hay un Stepo Crank Rosita, wey. Y es como una tipa que usa de paraguas una medusa. ¡Qué chido! ¡Ah! Está muy chingón, eh. Está chingón. Y la wey, un Elision. Inga, tu roño, un Elision. ¿Qué es rare? Ah, no, ya me dio asco. Una Elision de mil pesos. No mames esto, ¿qué? ¡Qué perro asco! Pero esa no es nueva, wey. Ese es un Pick Up. Entonces, aquí está. Faltó la del evento, eh. Faltó la nueva voz. Pero supongo que por acá va a estar. Mira, aquí está la tipa esta. Se llama Filia. Ah, bueno, Master Salud. Está muy mamalongo y su paraguas es una medusa. Está chingón. Luego está gobernante del más profundo, Elision. ¡Ah, perro! Está chingón. Y esas son las del evento, supongo. Shodding Ray Bear Golden. Bear, Bear, Bear Gotas. ¿Cómo decías? ¿Cómo decía, wey? No me acuerdo. Bear Got. Y supongo que este es el chiquito del evento, wey. El Sarubia Golden. Este, mamá, wey. La canción se va a acabar. Re preocupado por la rola, wey. Bueno, como sea. Estas serían las que siguen después en el próximo evento. Este obviamente va a ser el boss. El boss chiquito. Este va a ser el crank. Y este va a ser uno de mil pesos. Pobrecito, Elision, wey. Hubiera estado chido que fuera bueno y no de mil pesos. Que siempre son malos. Chale. Luego aquí está el crank, wey. Este. No sé cómo van a funcionar, wey. No le sé a los cranks de aniversario. Pero está chingón. Está chingón en especial este que viene ya. Que Becham se ve muy bien. Y Leona. Leona Licenciada. Yo la quiero, wey. Ocupo ese tanqueo. Becham. Es que siento que Becham va a sufrir mucho contra el nuevo tanque de Marco. Siento que el nuevo tanque de Marco va a ser re bueno para funarse Becham. Pero pues uno nunca sabe, ¿verdad? Cui, 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 cui. Cui, cui. Y pues esto sería todo lo bueno. Y aquí ya le dije que te amo. Te amo. Te amo, Toño. Le voy a poner. I love you, tú pedorro. Le voy a poner cui. Y le voy a mandar mil baros. No, no sirve. Ni dinero tengo. Te amo, Toño. Ok, banda. Hasta aquí lo dejamos. Ahí nos vemos. Ah, déjenles hago spam del grupo de Facebook por si no se han unido. Vamos al grupo de Facebook. Miren, aquí es el grupo de Facebook por si se quieren jalar. Faltan cinco para los 500. El Orlando. Aquí muchas veces platicamos de memes, ¿ira? Están poniendo un chingo de cosas así del Ceps. El vato ese que baila está chingón. Y ya no sé. Ahorita va a salir. ¿Qué pedo? Ok. Este mence unas partidasas. Comparte. Este güey algo no, por yo creo. Y monas, güey. ¿De quién son esas monas? Y aquí este güey que estaba muy feliz. Bueno, banda. Chale. Ya salió un nep. Ahí nos vemos. Bye. Hasta la próxima. Chao, chao. Y, pues, piensen dónde van a gastar sus medallas. Piénsenlo bien. Ahí nos vemos. Bye.